Hola que tal amigos, bienvenidos a este nuevo video, hoy me encuentro El Molino de Sabandía Para llegar a Sabandía tomamos un colectivo desde la avenida Independencia Las combis de la empresa de Characatos son de color verde, el pasaje te cuesta un sol Al cobrador o al conductor le indicas que te bajas justo al ingreso de Molino de Sabandía Una referencia es la posta de Sabandía Este es el ingreso, ahí dice Molino de Sabandía Nosotros estamos aquí, te bajas justo aquí y te bajas hasta ahí Y aquí lo que tenemos que hacer es darnos una vueltita e irnos de frente para abajo Ahí dice toca la campana, vamos a tocar ya Buenos días Buenos días Le hemos tocado la campana y salió Estamos aquí en la boletería, vamos a ver cuánto se paga Cuánto es? Amén 10 salve, dale Cómo se paga 10 salve, dale Ahora lo vamos a estar en servers Bueno, gracias Dale gracias Dale gracias De frente hay que seguir, tras otro punto de ti Dale gracias Ya ingresamos aquí Y empezamos a ver, ¿cuándo se creó este? En el año 1621. Lo que anteriormente se hacía aquí, que es moler el trigo, la cebada, el maíz, se hacía un proceso, ¿no? Aquí, como ven. Ahora obviamente no se está haciendo, bueno pues, es parte de la historia. También podemos encontrar aquí algunos, algunas herramientas de trabajo que hacían. Por ejemplo, no sé qué es, es una carretilla, aquí con, sigue de una carretilla. También aquí podemos encontrar, no sé, algunas aras. Bueno. Mira. Pero vamos a explicar un poquito de esto. Lo que, este es el agua que provoca, que el moír lino, de vuelta, aquí. Toda esta caída, pero mira, vamos a ver adentro como está. Aquí estamos moliendo lo que anteriormente se hacía, es hacer el ají, aquí. Mira cómo ven, este es el bata. El molino de Sabandía fue construido en el año 1621 por el maestro de cantería don Francisco Flores, pero finalmente fue rescatado en el año 1973 por el Banco Central Hipotecario del Perú, siendo restaurado finalmente por el arquitecto Luis Felipe Calle. Hace uso de las aguas de un manantial, representa la arquitectura típica de la región en la que predominó el uso del sillar, construyendo un monumento histórico que atrae la memoria de épocas antiguas y el ingenio y el trabajo de la gente arequipeña. En el molino de Sabandía está rodeado por un centenario de árboles, asimismo se puede apreciar una linda colección de cactus, diversas flores y plantas locales. También se puede apreciar animales como picuña, llama, alpaca, cuyes, gallos y entre otras aves representativas de la zona. Y así es el molino de Sabandía, tiene un ambiente bien amplio, así que puedes venir con tu familia, un fin de semana a ti, hacer un picnic, bueno, como ven, tiene un ambiente amplio. ¡Suscríbete al canal! 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 Mira aquí encontramos los toros, los clásicos de la pelea. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Exterminador Este todo se llama Exterminador Una granjita de aves También encuentras cuy Bueno aquí también se puede hacer cabalgata Vamos a hacer una cabalgata aquí con nuestros Aquí te alquilan caballos Nos costó 15 soles Así que vamos a ver que tal es la experiencia Ahora vamos Que vuelvo Y claro no puedes irte sin antes de probar los platos típicos de la ciudad Así que tienes diferentes opciones Hay picantería, restaurantes alrededor de la zona O también puedes hacer como nosotros Irte hasta Characato Para comer algunos platos típicos de la ciudad Los platos que pueden encontrar Cuy, americano, triples También hay cerveza Vamos a probar el sazón que tal Si vale la pena venir aquí Pero si nos dieron La cortesía, ahí está la chichita Si, nos dieron una cortesía de chicha ¿Cómo lo ves? Está bueno Gracias, gracias Esto ha sido todo por hoy Así que ya nos vemos en el próximo video Chau